¡Gracias! 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 pero pazar Me dañe la espía Me pregunto ya Te has dormido Te hecha en un brazillo Te quemas tu amor Que no me va a preguntar A ver no me va a decir A ver no me va a decir Y el poder volvés en ti Y volvés en ti Y aún vivés en ti Y quien se catchesante Y el poder volvés en ti Y el poder volvés en ti Cada mar girando Si el ronador El río se ha rodado El alma me abrió La ronando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Te estoy imaginando De los cielos oscuro Y solos en la gloria Y en tu mano de tu me olvidas tanto